¡Acompañando el marco musical Mil Amores al triunfador Moisés Allende y su arpa campeona! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú! ¡Vámonos recorriendo todo el Valle Sagrado de los Incas! ¡Con tus canciones y tus éxitos Moisés Allende y su arpa campeona! ¡Dejando hermosos recuerdos en cada corazón, en cada latir! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones! ¡Aplaudido y reconocido en todo el Perú y ahora con Guilla y Producciones!